Tenemos a Arismendi Lantigua, que está desde el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Está hablando ahí con los vendedores de carne. Vamos a ver cómo están los precios. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. En los últimos días, gran parte de los productos de la canasta básica han registrado alzas increíbles. Algunos de estos hasta más de un 20%. En esta ocasión vamos a verificar el precio de la carne. Uno de los productos favoritos en la mesa de los dominicanos. Veamos. La carne de cerdo ha aumentado. ¿Cómo se vendía anteriormente? ¿A cómo se vendía anteriormente? Se vendía a 80 y 90, está a 100 ya. ¿A 100? ¿A 100 a libras? Está dando bajo este camión. De camión bajo. ¿A cómo está la libertad? Está a 50. ¿Y por qué está tan caro? Bueno, porque el gobierno no tiene barato. Aquí está no en el mismo precio, güey. Mira el pollo, el pollo no va a bajar, el gobierno no va a bajar. El pollo está a 60 pesos a la libra. ¿Y a cómo? ¿Cómo se va a vender? Hay que vender a 65 pesos a la libra. Los pollos están carísimos ahora mismo. El presidente lo que tiene que hacer es bajar esos precios. Porque estos precios están caros y la gente no está trabajando mucho. Vivo a 60 y matado a 65. Lograron ustedes escuchar las diversas reacciones de los vendedores de este mercado municipal de San Francisco de Macorís, los cuales han establecido que los precios de la carne han registrado alzas increíbles. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Bien, gracias. Muchas gracias, Arizmendi, por el reportaje. Adelante, vamos a ver qué dicen. 65.70 anda el precio del pollo. Exacto. 70.70.